Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo, si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, 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 el amor